Pero aquí hay la casa que es chévere. Ahora va. Aquí está el McDonald's, miren. El sol está hoy. La temperatura iba a subir. Está a 67 la temperatura. 67, está como a 90, 80. Sí, su bioma, como 80 ahora. Están arreglando ahí. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¿Qué pasa? Ahí está la casa pegadora El busco se pasa y no mira que los carros ni nada vienen en el celular, ¿no puede creer? Yendo la bicicleta y en el celular Mira esa que linda Y otro trepado allí Los gallos, mira Hay que grabar para cuando vallefas A los colores se miran lindos allí Sí Para el monte Para allá, mira A ver si preparamos unas tallas para fuera Sí El monte La montaña Tiene que grabar No Tiene que grabar Ya Tiene que grabar Hola chicas, por aquí de paseito. Me las traje a pasear, como está mi chica, bellas y preciosas, suscríbase, miren, me las traje a pasear, con gorra y todo, miren, voy a ponerle ahí. Este es un puente, miren, pasando por un puente. Miren. 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 Miren, voy para acá. Miren. Miren. hay mucho tráfico si hay mucho tráfico como como que llegó verano en invierno también en invierno verdad también y donde están los pescados nos hemos ido acá velan y ahora esto vamos cuando subamos para acá arriba para grabar los pescados para grabar los pescados nos vemos en el próximo video